Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal hoy os traigo una review y unboxing de este Funko de Darth Vader que como podéis ver pues es el número 157 y se trata de un Funko que bueno se le mueve la cabeza y que es de un color rojo ahí lo estáis viendo vale es cromado y bueno pues esa sería la serie a la que pertenece y vamos a proceder a abrirle tiene al fondo un cartón vale que es el fondo que es de color rojo que bueno pues ahí he podido ver es un cartón rojo liso vamos a proceder a sacar el Funko de la caja y ahí lo tenéis fijaros qué bonito brilla muchísimo veis la peana que es la propia de Star Wars vamos a sacarle con cuidado ahí lo estáis viendo que es metalizado fijaros qué bien acabado está y y y y y y y y 2 ¿Veis que de verdad qué maravilla está todo al detalle? Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Y ahora veréis también al final del vídeo un unboxing review sobre estos fungos. ¡Hasta otra chicos! ¡Hasta otra chicos!